¡Oh, dale te oh! ¡Oh, dale te oh! ¡Oh, dale te oh! ¡Oh, dale te oh! ¡Dale te oh! ¡Dale te oh! ¡Dale te oh! ¡Dale te oh! A los jugadores les quiero decir, acá tienen que dejar la vida Acá en el ciudad les cambia la vuelta, como los galleses nos venía Vaya gozante, pesa en la marcha, nos haremos por estos colores Para dar las vueltas, para levantar, caminando pa' libertadores Oh, la lección, la lección, la lección Oh, la lección, la lección, la lección A los jugadores vencedores, a la que les pereza la vida Al aire, tu ciudad, que te quedaba, como los despechos, tu vecina A la boca, el chino, la lección, la lección, la lección Y batemos con el control, para dar las vueltas, para levantar De aquí, a los jugadores, oh, la lección, la lección Oh, la lección, la lección, la lección A los jugadores vencedores, a la que les pereza la vida Al aire, tu ciudad, que te quedaba, como los despechos, tu vecina Y batemos con el control, para dar las vueltas, para levantar De aquí, a los jugadores vencedores, a la que les pereza la vida